Llegan nuevos episodios de El Suplente ¿Quién podría dudar de un maestro? Nuevas estrellas irán de incógnito Y las bromas se vuelven... ¡Salvajes! No te pierdas a... Jojo Z-One, Cooper Banks, las gemelas Twins Johnny Orlando, Kel Mitchell, Asher Angel Y muchos más en... El Suplente ¿Quién podría dudar de un maestro? Este viernes, 6 y media de la tarde ¡Gracias!